No me culpes a mí de tus fracasos que cada cual fabrica su destino con sus pasos Hay que saber amar sin egoísmos y dar sin esperar que hagan lo mismo No puedes pretender que el mundo te sonría si tú quieres llorar que tu rosal florezca Si no los de regar y que el amor te ofrezcan si no sabes amar No pienses tanto en ti ni en lo pasado trata de hacer feliz Al ser amado que aquel que ayer te quiso es por tu culpa que hoy no esté ya a tu lado No es que el amor se espume sin razones Es que lo matan las desilusiones Si solo tu dolor te ha preocupado Es que te amas tú misma Demasiado No puedes pretender que el mundo te sonría si tú quieres llorar que tu rosal florezca Si no los de regar y que el amor te ofrezcan si no sabes amar No pienses tanto en ti ni en lo pasado trata de hacer feliz Al ser amado que aquel que ayer te quiso es por tu culpa que hoy no esté ya a tu lado No es que el amor se espume sin razones Es que lo matan las desilusiones Si solo tu dolor te ha preocupado es que te amas tú misma Demasiado No me culpes a mí Trata de ser feliz No me culpes a mí Que cada cual el dueño es su destino Pero vacílalo sin egoísmo No me culpes a mí Déjame ser feliz No me culpes a mí Escucha lo que traigo y si te gusta Yo solo tengo amor, cariño y rumba No me culpes a mí Y me atreví a venir No me culpes a mí Para escucharte a ti Sin más que pretender Olvídame que te olvidé No me culpes a mí No me culpes a mí No me culpes a mí No me trates así Vamos a compartir Y mírame que soy feliz No me culpes a mí Síbalo que es súper No me culpes a mí Míralo pa' mí Pero te digo que bailando Mi sueño cantando Mira, yo soy feliz Sí Gu gens Pero te digo que bailando Me culpes a mí Gracias por ver el video.